¡Saúl! Desde hace dos tiene una pesadilla Que algunas noches se repite Un enigma para él Sin resolver Lo conducen en una carreta Por un lugar alejado Sobre caminos de piedra Lo que nubla en la niebla ¿Y qué? Misteriosa identidad La de quien conduce No emite palabras, solo oscuridad Por mientras que con un lazo Latiga y sin piedad La bestia que a paso firmes Toma gran velocidad ¡Eh! ¡Eh! Gran velocidad ¡Eh! ¡Eh! Durante todo este trágil Su mente y su cuerpo Se ven apavorados En el deseo de destino Destino que llega en forma de abismo De precipicio sin fin Misteriosa identidad La de quien conduce No emite palabras, solo oscuridad Por mientras que con un lazo Latiga y sin piedad La bestia que a paso firmes Solo a gran velocidad ¡Eh! ¡Eh! Gran velocidad ¡Eh! ¡Eh! La velocidad ¡Va! ¡La! La velocidad ¡La! ¡LA! ¡Vamos a Melencia!